Música Guatevisión Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tutti Lo que permite que la idea escale son los pensamientos que hay detrás de lo que uno interpreta de la situación Puede tener que ver con frustración, estrés o tristeza Siempre hay quien le haga ver a uno el estado emocional en el que uno ha caído La casa quiere mandar, uno es hombre y cosas ajustadas a una tradición, no hay una conciencia en sí Yo he escuchado a personas que dicen, llega un momento en el que como que se borrara todo sonido, toda imagen, como que ¡ti! Con ustedes, Tutti Furlan Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a Un Show con Tutti Que gusto poder recibirlos en esta que es su casa, es su programa Lo esperamos todos los días, puntualísimos además, para poder encontrarnos en este espacio Y aprender un poquito de todo realmente, un placer poder llegar a sus hogares Y sobre todo, gracias una vez más a toda la gente hermosa que nos escribe a través de redes sociales A través del correo electrónico, de alguna manera se comunica con nosotros para darnos sugerencias Para felicitarnos, para mostrarnos incluso algunos errorcitos que a veces puedan haber Claro, el objetivo siempre es crecer y darles a ustedes un programa cada vez de mejor calidad y más interesante Así que muchas gracias por su comunicación, la valoramos muchísimo Hay una frase muy bonita, un pensamiento realmente que queríamos compartir hoy con ustedes Que va algo así Cosas buenas vienen para la gente que cree Cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes Pero las mejores cosas están destinadas para aquellos que no se rinden Y ojalá usted y yo seamos de esos, de los que no se rinden Que siguen caminando siempre ante cualquier circunstancia que nos ponga la vida adelante Amigos, amigas, empezamos entonces de una vez con este Un Show con Tutti Bienvenidos Bueno, estamos listos para arrancar este programa El cual estaremos hablando del manejo de la ira El manejo del enojo ¿Cuántas personas habemos o hay por ahí que de repente cuando algo les frustra Les enoja, revientan de una manera aparentemente incontrolable Y hasta creerían que es un impulso que no se puede controlar Y que nunca lo van a poder hacer? Pues no, vamos a tratar de entender de qué se trata esto de la ira, del enojo De estos arranques y si existe alguna forma en que podemos hacerlo Antes de empezar este programa pusimos algunas preguntas en nuestras redes sociales Preguntándoles a ustedes, queridos amigos ¿Cómo hacen para manejar un momento de ira, de enojo? ¿Cómo lo manejan ustedes? Por ejemplo, Jonathan Roldán nos dice jugar foot Así es como lo maneja Diana Villatoro nos dice yo la descargo comiendo gomitas Me quedo callada, no remato con las personas Apunto en una hoja todo lo que me molesta Marisa Chinchilla nos dice Descargo mi enojo por lo regular respirando profundo Y poniendo intencionalmente pensamientos o recuerdos agradables Y así durante todo el programa estaremos comentando y trasladándoles a ustedes Parte de lo que nos llegó a nuestro Twitter y a nuestro Facebook Que por cierto está a su disposición Por si usted quiere seguir abordando y platicándonos sobre este tema ¿Cómo hace usted para manejar esos momentos de enojo? Antes era enojado y ahora no Bueno, en fin, hay mucho que hablar Y por eso es que tenemos especialistas en la materia Para que nos ayuden a desenmarañar este nudo tan complejo de la ira, del enojo Y cómo lo deberíamos manejar los seres humanos Me da mucho gusto recibir a la licenciada Brenna Fonan Alvurez ¿Cómo está licenciada? ¿Cómo está? Bienvenida Gracias por estar con nosotros Ella es psicóloga clínica y tiene estudios en neurofisiología de la conducta Y también nos acompaña el doctor Sikin Emilio Quinto Barrera ¿Cómo está doctor? Bienvenido Muchas gracias Tuti, gracias por la invitación Qué gusto tenerlo con nosotros Él es psiquiatra y tiene una maestría en terapia familiar y logoterapia también Especialista en terapia cognitiva conductual Bueno, me gustaría que creo que lo básico es entender Por qué hay momentos y hay situaciones Me voy a empezar con usted licenciada En que aparentemente nos gana ese algo que empieza a hervir en el estómago Y que nos hace hacer cosas que después decimos Pero por qué perdí los estribos Por qué grité, la forma que grité Por qué patié, por qué lloré ¿Qué pasa con la ira? ¿Cómo funciona? Pues la ira, el enojo es un sentimiento que todos los seres humanos pueden sentir Es algo, un sentimiento primitivo o básico Pero la ira es una escalada de este sentimiento a un nivel mucho más elevado Y lo que permite que la ira escale son los pensamientos que hay detrás de lo que uno interpreta De la situación que está viviendo Pensamientos que son fugaces Porque uno cree que una cosa trae otra y no nos damos cuenta de qué pensamos en el intermedio Sí, son pensamientos como se podrían llamar automáticos Entonces la persona casi no tiene el tiempo para reflexionar sobre lo que está haciendo Y él simplemente reacciona ante la situación Y puede ir desde una mera irritación hasta un comportamiento agresivo Que no siempre es el caso, pero podría llegar a serlo Doctor, ¿eso se trae desde que uno es niño? Porque uno ve niños pequeñitos haciendo unas pataletas de unas escenas que no dice Dios Santo Y después dice, no se preocupe, es que así era su papá, es normal ¿Funciona así, doctor? ¿O no? ¿O es aprendido? ¿O cómo funciona? Podríamos decir que es una combinación de ambos Hay una parte que sí se hereda Que es lo que nosotros llamamos temperamento Que es qué tan rápido reacciona uno ante las emociones Esos son los niños que usted dice, cabal, que son bien berrinchudos Y que cuesta que se calmen Y hay otros que tienen un temperamento mucho más calmado Llega la mamá, le da pache al niño y rápido se calma Pero sí, evidentemente, también hay una parte aprendida Es la parte del carácter, ¿verdad? Que es todos los conceptos que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos Los demás, el futuro Que vamos aprendiendo a lo largo de experiencias de la vida Y que evidentemente en el enojo, como bien lo decía la licenciada Va relacionado con un pensamiento automático Que usualmente tiene como denominador común La ruptura de una regla propia que alguien más no está cumpliendo O sea, y aquí viene la parte peligrosa Porque como usted bien lo dice Esas reglas propias de que yo creo que todos deberían estar en silencio Mientras yo hablo es mi regla Más no debe ser ni la suya, ni la suya Ni de nadie más que esté enfrente Posiblemente hay alguno que la comparta Pero no todo el mundo Entonces, digamos que es una mezcla entre... O sea, más bien, como que nos referimos al fin y al cabo En una forma de frustración, doctor O sea, ¿tiene que ver mucho la frustración con esto? Puede tener que ver con frustración, estrés o tristeza ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia, licenciada? Cuando alguien por una cosa muy, muy grave A lo mejor ya está más controlado Puede enojarse, pero puede resolverlo bien Y a veces por una cosita chiquitita estalla Y generalmente nosotros le damos la interpretación de No, seguramente esa fue la gota que rebalsó el vaso Y ahí fue donde estalló Porque fue acumulando muchas cosas A lo mejor más grandes Pero con esa cosita tan pequeñita Como que alguien le hizo ojitos El niño le volteó la cara y entonces estalló ¿Así funciona? En algunas ocasiones sí Algunas personas pueden, como podría decirse Aguantar sentimientos de enojo Y la última situación que ya llega Que la escalada llegue hasta un número 10 Por decirlo así Entonces la persona ya estalló en ir Y pareciera que el evento no tiene mayor significancia Para las personas que están viéndolo desde afuera Pero para esa persona ya fue un momento en que ya no podía más Y tuvo que expresarse ya definitivamente en ira Ahora, generalmente se nos dice Aprender a controlar esas emociones O esas respuestas a los momentos de enojo Porque a lo mejor no voy a evitar enojarme Pero puede ser que sí controle la forma en que exprese ese enojo Pero se nos dice, por ejemplo, a los padres con los niños Su hijo manifiesta mucha agresividad O tiene mucho enojo Déjelo que saque más a menudo ese enojo No lo reprima Parece como contradictorio A veces decir, contrólelo Pero mejor deje que saque Que saque, mejor dicho ¿Cómo se maneja el enojo, doctor? Bueno, hay tres tipos de respuesta, Tuti Ante un enojo, ¿verdad? Podríamos decir que hay dos que son patológicas O que son las malas respuestas Que es precisamente tener ante lo que me molesta Una conducta explosiva Y ser explosivo quiere decir que yo reacciono de una manera hostil o agresiva Contra quien yo siento que me enoje Y también hay personas que reaccionan de una manera implosiva Eso quiere decir que se callan, no dicen nada Y aparentemente pues no habría problema Pero sí hay problema después Porque uno se queda con la regla interna que se quebró Y hasta a veces se pueden cometer injusticias Se traga sus sentimientos Exactamente Entonces podríamos decir que la respuesta más funcional Es precisamente la asertiva Enseñarle a los niños o a las personas Poder expresar su desacuerdo de una manera no agresiva Que esa es precisamente de las técnicas mayores Que pudieran servir en el manejo de esta emoción Y es que a veces el enojo puede ser tanto Que si dan ganas de golpear algo Un cojín aunque sea O sea, dan ganas de tirar algo De romper algo Y sin embargo, a veces se dice Comuníquelo, apréndalo a decidir asertivamente Como dice el doctor ¿Es suficiente esto para sacar? Porque a veces es como una necesidad Está caliente, se nos ponen los brazos, etcétera No necesariamente La pregunta es si es necesario Si es necesario sacarlo con algo físico Algo... No, de hecho Una de las recomendaciones que se hacen Es que la persona aprenda Unas nuevas maneras de expresar la ira Que no tengan consecuencias negativas Porque cuando uno tiene un episodio de ira Tiene consecuencias negativas Y puede arruinar relaciones interpersonales Entonces lo ideal sería Buscar métodos alternativos para expresarla Como escribir O hablar con una persona de confianza Tomarse un tiempo fuera Como decía el doctor Y en ese momento salir a caminar Y todo eso Entonces sí expresarla Pero de una manera En que las consecuencias No sean negativas Y en que uno logre Mantener el control De lo que está sintiendo Siempre procesando Lo que está pasando Y luego regresar a la situación Pero de una manera Más adecuada ¿Verdad? Existen hasta películas Que hablan de esto Del manejo de ira Hay programas En diferentes países En donde mandan Algunas personas Yo creo que en Guatemala También existe Donde mandan a las personas A cierto tratamiento O acompañamiento Más bien psicológico Sobre todo Para poder aprender A manejar su ira ¿Cómo sé que yo lo necesito doctor? ¿Cuándo digo yo Esto ya es un problema? Cuando el enojo Es tan desproporcionado Que le puede estar causando Problemas a usted En su trabajo En relaciones con los demás O con su familia Por ejemplo Si es tan desproporcionado Mi enojo Como que le voy a gritar Yo a mi jefe O a un subalterno Y eso provocar Problemas de relación Ahí hay un problema Si es tan desproporcionado Mi enojo Que en el ámbito familiar Pues yo llego a agredir Verbalmente O en el peor de los casos Físicamente a alguien Es un problema ¿No? El problema doctor Y licenciada Es que también en Guatemala Se ha considerado Que una persona Que tiene los pantalones Bien puestos Que es líder O que sabe mandar Es una persona Generalmente agresiva Que grita Que humilla Que se impone De una manera fuerte Y es difícil decir ¿Cómo voy a ser yo Una persona Que necesite ayuda Para manejar mi vida Cuando así es como Funciona la empresa Por ejemplo Y así es como funciona La casa Para ponerle orden Hay que cambiar Toda una mentalidad Entonces Claro De hecho Uno de los problemas Principales Mayores De la violencia En Guatemala Y que ha sido Demostrada En investigaciones Es la falta De capacidad De resolver Los problemas O la asertividad Todo lo intentamos Resolver Mediante violencia Psicológica O física Claro Y eso se vuelve También muy dañino Estamos hablando Sobre el manejo De la ira El manejo Del enojo Es increíble También Y quiero apuntarlo En este momento Que cuando pusimos Esta pregunta En el Twitter Muchos me pusieron ¿Cuándo pasa En ese programa? Yo quiero saber ¿Cuándo lo pasa? A mí Yo necesito Yo quisiera aprender eso Muchas personas Me sorprendió Realmente la cantidad De personas Que respondieron A este llamado Tenemos que hacer Una pausa Pero antes Queremos seguir Compartiendo con ustedes También algunas técnicas Que podrían ser muy útiles A la hora de aprender A manejar la ira Y seguimos ampliando Más este tema Así que no se vaya Por favor Digamos que tu compañero Nosotros Y recuerde que las redes sociales Están a su disposición Así que escríbanos Ya volvemos Al volver Por el mismo ego La ira Lo vuelve A uno ciego Acaba de preguntarse En el momento Que ustedes Están enojando ¿Qué está pasando Por mi mente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!